Hola mis simasuras, bienvenidos a mi canal, pues el día de hoy voy a estar recreando unas uñas bastante pues sí como extravagantes y medio kawaii, ya que voy a estar utilizando unas decoraciones enormes similares a las de esta influencer y pues ya le vamos a comenzar y bueno voy a estar utilizando obviamente unas uñas extra largas para que se note la uñaza y voy a estar utilizando mis formas esculturales ya que estas son para uñas extra largas así que las voy a estar desprendiendo del papel encerado y voy a pegar la luneta por la parte de atrás, vean ahí nos marca bien el tamaño, voy a comenzar a moldear y después de haber colocado debajo del borde libre de la uña natural, voy a estar utilizando mi acrílico cristal y mi pincel del número 6, voy a estar tomando perlas grandecitas para completar la uña y como la decoración va a estar muy tosca, yo te recomiendo que las uñas aparte de que sean largas que también sean con una punta cuadrada. Voy a poner otra perla más de esta manera sellando muy bien área de cutícula y barriendo el producto para unir con la perla anterior. Que oigan ya en todo este proceso a lo mejor puede ser más fácil utilizar los tips extra largos, que aunque las esculturas pues también no es tan batalloso, pero como si son largas siento que utilizamos más producto de lo normal, así que por ejemplo manejando el tip extra largo simplemente pegamos, encapsulamos y siento que nos podemos ahorrar un poquito de producto, pero pues bueno ahí es el gusto de cada quien. Ya que hayan secado la base de nuestras uñas me voy a estar adelantando a limado para no aburrirlas con tanta cosa, y ahora voy a estar utilizando para la base los siguientes tonos de gel, va a ser un amarillo, vean es un amarillo pues chillante, al igual un rosa que para mi se me hace como un rosa barbie, un azul en tono chicle, vean está hermoso hermoso, y por último este tono como lila moradito. Voy a hacer las uñas con el color ahora si que parejo y para la uña del dedo meñique voy a estar utilizando este tono amarillo. Para la siguiente voy a estar utilizando el rosa, yo te recomiendo que sean pues colores así como vivos, atrevidos, para que pueda lucir bastante la decoración y se vean unas uñas pues llamativas que es lo que queremos. Para la uña del dedo medio voy a estar utilizando este color azul. Y por último el color moradito. Chequense que bonita combinación, voy a llevar a mi lámpara por 30 segundos y ya que ha salido voy a estar dando la segunda capa de color, pero en esta ya se veamos muy bien laterales y punta de nuestras uñas. Ahí está, ya vamos nuevamente a la lámpara. Como decoración así súper rápida y súper básica, voy a estar aplicando poquitas gotitas de los mismos geles, por aquí voy a agregar otro color que es como un verde chocoreta, se me figura. Y listo. Con la llave de un liner voy a estar haciendo unos trazos sencillos, ahora sí que donde tú creas que se van a ver bien hay mero ponlos, y no van a ser tan gruesas. Y aquí voy a estar alternando los contrastes para que obviamente resalten los tonos. Llevo a mi lámpara y ahora voy a estar aplicando el brillo final. Llevo a mi lámpara y ahora voy a estar aplicando el brillo final. Voy a llevar a mi lámpara y pues mis hermosuras ya están listas para ver estas hermosas decoraciones. Chéquense, me acaba de llegar, están ahora sí que acabadas de entregar y yo ya no podía esperar con la emoción y las ansias de destaparlo con ustedes y ver pues todas las decoraciones, las figuritas tan... Ay, no sé, tan hermosas. Vean, desde aquí se ven. Y así viene la presentación. Trae 100 diferentes, entonces ahora sí que tenemos para elegir las que queramos. Déjenme lo abro de esta parte y chéquense, es como un estuchito todo bonito. Y ahí está, vean qué hermosas cosas. Ay, no, yo estoy encantada. Aparte los tonos son de mis meros moles. Aquí les voy a enseñar súper rápido una que otra figurita que trae porque si me pongo a enseñar la 100, no, pues nos va a hacer el video eterno. Pero fíjense, ahora sí que trae de todo lo que se te pueda antojar, de todo. Y ya está, vean qué hermosas cosas. Que creo que les van a combinar y se van a ver bien chulas. Y elegí estas florecitas, uno de Manem's, dulces, caramelos. Y ahorita voy a estar viendo si le caben todos. Y bueno, vamos a comenzar con la primera uña, la del dedo meñique. Y voy a estar utilizando mi gel para cristales. Este es bien potente y nos va a ayudar para adherir nuestra decoración. En esta voy a poner la florecita, a ver, está bien tierna y bien pachoncita. Y al igual el círculo de los chocolates de Manem's en rosa. Voy a acomodar de esta manera y listo. Para la siguiente uña voy a poner el producto así. Ya que de un lado voy a estar colocando este dulce amarillo. Y por otro lado la paleta. En cuanto las haya acomodado, luego, luego voy a curar en mi lámpara. Sale para que no se nos muevan. Ay no, yo estaba enamorada de esta paletota. Pero por más que la veía dije, no, esto es como too much. Es como muchísimo para la uña y se va a ver, ay no sé, como muy extraño. Entonces pues no, descartada la paletota. Voy a estar aplicando mejor el dulce este que es como de caramelo. Así que voy a poner más cantidad de producto. Y lo voy a acomodar. Nada más que cuando lo puse dije, no, este también está como muy largo, muy grande. Entonces dije, ¿qué haré? ¿qué haré? Bueno, pues lo voy a quitar. Y se me ocurrió pues cortar el palito. Aquí lo acomodé a otro ángulo, pero tampoco me agradó. Así que voy a traer mis tijeras y a ver si no está muy duro para cortar. Ah, ahí está. No hagan de cuenta que es como un popote. No está nada difícil recortarlo. Y así ya se ve pues más normal, más así como no tan grande. Para la siguiente uña voy a estar utilizando un helado que no se los había mostrado, pero dije, este se va a ver bonito. Y ahí está, este helado en colores menta y rosa pastel. Voy a llevar a mi lámpara y pues listo, mis hermosos. Así quedaron estas uñas extravagantes con estas decoraciones que están muchísimo de moda. Dejame en los comentarios qué te pareció el resultado. A mí me súper, súper fascinó. Y también quiero saber si tú te pondrías este tipo de decoraciones o no. Y si te gustó mucho este video, amigas, compartilo, dale like y por supuesto suscribirte. Recuerden que os quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.